Son más de 100 empresas las que integran el barrio industrial de nuestra ciudad. Uno que ha tenido diversos problemas y que hablan de aumento, por ejemplo, en los valores de la tasación fiscal. Sorprende que en el 2018, en el segundo semestre, el avalúo fiscal de un terreno en este sector sea de 25 millones. Y en el primer semestre se exacerbe a casi 114 millones de pesos. Las explicaciones aún no se entienden, pero además existe algo. Estos terrenos sigan siendo de bienes nacionales. Ahora estamos haciendo la tramitación de que el ministerio nos pueda, a través del ministro y la subsecretaria, nos puedan vender los terrenos. Para eso tenemos que confeccionar un catastro que ya vamos a empezar a hacerlo con estudiantes de INACAP para poder realizar este catastro que es de importancia, porque en base a eso la subsecretaria dijo que nos iba a poder presentar un plan para la venta de los terrenos. Un tema que no termina acá, puesto que muchas de las empresas no poseen los metros cuadrados construidos para poder optar, por ejemplo, al plan regulador actual. En realidad el barrio industrial se divide en muchos sectores. Nosotros prácticamente, la parte de las manzanas A y C, que es la que nos corresponde a nosotros como empresarios del LOA, como nuestra agrupación, tenemos más de 100 empresas. Pero a nivel de barrio industrial, los trabajadores debieran ser aproximadamente 3.000. Entonces ese es un gran número donde se le da trabajo a la gente calama y donde las autoridades, vuelvo a insistir, debieran apoyarlo para que esto siga fortaleciéndose como institución y también como un barrio industrial. Pese a esto, hoy siguen muchos proyectos. Los primeros, en el ámbito del medio ambiente, el poder generar áreas verdes en este sector, que tiene a más de 3.000 calameños trabajando en estas empresas. Estamos muy preocupados del medio ambiente. De hecho, ahora se está haciendo un trabajo aquí en nuestra sede social, donde incluye un muro perimetral para presentar proyectos medioambientales y poder forestar este lugar. Estamos muy preocupados de que este sector se transforme a futuro en una gran ciudad empresarial y no como hasta ahora, que es prácticamente un basural. Creo que es muy importante que contemos con la ayuda de las autoridades para realmente tener un barrio industrial que satisfaga todas las necesidades que tiene la provincia y, por qué no decirlo, también el corredor biooceánico. El primer año, nuestra idea era fortalecer la agrupación porque hemos pasado muchas penurias por muchos años. Entonces, el primer año era consolidar un poco la institución, que ya lo hemos logrado. Estamos apareciendo en la prensa, estamos haciendo varias gestiones a nivel ministerial, a nivel de los Ceremi. Hemos hecho mucho trabajo, digamos, el primer año. Ahora, este segundo año de nuestro periodo de directiva, estamos, como le decía yo, haciendo un muro, estamos arreglando la parte de adentro de la sede para tener un lugar de reuniones y, por qué no decirlo, para que también preste un servicio a la comunidad, nuestra gran sede social. Fue a inicios de este año 2019 en donde una nueva reunión se había generado con Felipe Huar, ministro de Bienes Nacionales, para dar a conocer esta problemática y encontrar alguna solución que pueda cambiar este plan regulador. Hoy día, por lo menos llevamos 20, 25 años en que no se le ha entregado la solución a los empresarios de Galama. Pero cuando usted observa que llega un empresario de Santiago, llega con los terrenos adquiridos, se instala en menos de dos meses, entonces eso es inaceptable. Eso es centralismo y eso se va a comenzar a demoronar ya el próximo año, cuando comencemos a elegir el gobernador regional elegido por toda la voluntad de la región de Antofagasta. Y las luchas descentralizadoras, ese es centralismo absoluto cuando le colocan altísimos valores a nuestros empresarios y que además no les permiten ni siquiera trabajar, porque las empresas primero vienen a la ciudad y les permite que vengan dueños del terreno, luego Codel Colisita para que estas empresas se ganen esos contratos y luego estas empresas se declaran en quiebra o se van y termina siendo el trabajo el empresario local. El nuestro termina siendo la pega, pero termina pagando o llevándose la suculenta ganancia la empresa de Santiago. Empresarios que se han convertido en un eslabón importante para el empleo en nuestra ciudad, que conocen los problemas porque viven en esta zona y saben de las necesidades y de la postergación, pero que además, del igual que muchos vecinos, ven con resignación como el centralismo se ha adueñado del país. Entonces, por ejemplo, hay uno que está donando todo lo que es la encerradura, otros donaron el cemento.